Hola, soy Lorenzo de AtariAo.es y hoy te traigo una nueva aplicación para Ubuntu, para la distribución que estés utilizando. Te tengo que confesar que de forma habitual yo leo libros básicamente en formato electrónico, todos, prácticamente todos. Alguna vez, alguno que se me escapa, pero en general todos los leo en formato electrónico. ¿Qué sucede? Pues que desde hace ya bastantes años, Kindle, el dispositivo de Amazon, se ha convertido en mi libro, en mi dispositivo, para leer libros electrónicos por defecto. Por muchas características, entre ellos, por ejemplo, el tema de la luz por la noche, que la pantalla esté retroiluminada, que no cansa la vista, que la comodidad de llevar tantos libros como quieras y no te los vas a acabar. En fin, son todos ventajas para la lectura. Pero normalmente ahí lo que vas a encontrar habitualmente en mi libro electrónico son libros de lectura. Normalmente novela histórica, te diría. Algún libro de consulta, algún libro sobre, pues, para aprender algún lenguaje de programación, pero de manera secundaria. De manera, vaya, normalmente no los tengo. Quiero decir que si lo abres vas a encontrar tres o cuatro, pero normalmente no hago uso de ellos. A lo mejor me lo traigo, lo pongo en mi estudio y lo utilizo, pero es raro. Entonces, ¿qué es lo que utilizo habitualmente para leer libros o de consulta? Bueno, pues, evidentemente, ya te lo puedes hacer una idea. Lo que utilizo habitualmente de consulta son páginas web, por la ventaja que te ofrecen, sobre todo, con el tema de los enlaces directos. Sin embargo, de vez en cuando, me apetece tener un libro electrónico o quiero tener un libro o tengo un libro electrónico de consulta directamente en el escritorio. Por ejemplo, recientemente, pues, los que estáis suscritos, los que habéis apoyado el proyecto atariado.es, pues, habéis recibido algún libro referente, pues, a Escribse en Bass, bueno, pues, estos libros, o a Docker también. Estos libros, por ejemplo, son carne de cañón para tenerlos en tu escritorio, para poderlos consultar fácilmente. ¿Y por qué? Pues, porque te permite dividir la pantalla en dos, de manera que en una parte de la pantalla tengas tu libro de consulta y en la otra parte de pantalla, por ejemplo, tengas un terminal. Si lo que quieres es aprender a trabajar con la terminal o si lo que quieres es aprender Docker o si quieres aprender Scripting en Bass, bueno, pues, tienes ahí esas dos posibilidades. Incluso, si tienes dos pantallas, todavía mejor, porque en una pantalla tendrías todo ese manual y en la otra pantalla, pues, simplemente tendrías el terminal. Además, no solamente esto, sino que tienes la ventaja de que no vas a depender de la conexión a Internet, sino que puedes hacerlo donde quieras, como quieras y bajo las condiciones que necesites. Quiero decir que si te vas a la montaña, pues, puedes tener ahí tus libros electrónicos. Llegados a este punto, decirte que durante muchos años, pues, no he encontrado un lector de libros electrónico, pues, acorde a lo que podrías esperar en un entorno de escritorio. Una aplicación que sea suficientemente atractiva a la par que funcional. Y es que una de las cosas que habitualmente me habrás oído quejarme, incluso de las mismas aplicaciones que hago yo, es precisamente el diseño estético. Muchas veces nos preocupamos, sobre todo los desarrolladores, en crear algo que sea realmente funcional y nos olvidamos de la parte estética. Normalmente, y ahora hablo en particular de mí, porque lo que es la parte estética, como que la tengo muy olvidada. No solamente es que la tenga olvidada, sino que no me puedo caracterizar por ser un gran diseñador. Más bien, pues, intento ceñirme a patrones de diseño existentes o a, ¿cómo te diría? O a utilidades o a recomendaciones que hayan dado, por ejemplo, Google, utilizando el criterio de diseño que establece con el Material Design, o, por ejemplo, y evidentemente, las guías de diseño también de Nome. En cualquiera de los casos, siempre intento ceñirme a esto. Es más, las aplicaciones que he desarrollado cada vez tienen menos, como diríamos, menos colores. Me iba a meter en un jardín, pero no, menos colores. Cada vez utilizo menos colores. Pues, ¿por qué? Porque no me tengo que calentar la cabeza en los colores que debo utilizar. Simplemente, pues, los mismos que vengan en Material Design o los que establezca Nome, como te digo, en la guía de diseño. Bueno, sin embargo, la aplicación de la que te voy a hablar, Foliate, este lector de libros electrónicos, pues, la ventaja que tiene, precisamente, es que tiene un interfaz de trabajo muy cuidado. Y no solamente es que sea cuidado el interfaz de trabajo, sino que la aplicación en sí está muy cuidada. Y no solo que esté cuidada la aplicación, sino que además es funcional. Vamos, que cumple todos los criterios para ser una aplicación espectacular. Así que, no quiero liarte más con esto, y te la voy a enseñar, pero ahora mismo. Control 1. Ahí estoy, ahí estoy, que no me aclaraba yo para hacerme pequeñito. Vale. A ver si me puedo poner la... Esto es lo que yo quería, y ahora te voy a abrir Foliate. Foliate. Vale, me la voy a llevar aquí. A ver si consigo arrastrar la página a donde aquí. Muy bien, aquí. Fíjate que... Fíjate el aspecto. Aquí ves un libro de comandos de Linux. Como te decía, esto es carne de cañón, precisamente, para tenerlo en tu escritorio. Esto es, precisamente, el libro que tienes que tener todos los días ahí para hacer consultas. Para buscar cualquier cosa o para, por ejemplo, vamos a ver, less. Fíjate, es que es espectacular. Estas son las grandes ventajas. Estas son las grandes ventajas de tener esto aquí. Fíjate. Fíjate. ¿Y cómo lo he hecho? Con control. A ver, ahora no me va a salir, hombre. Con mayúsculas, vaya, con la barra, simplemente me da a buscar. More, por ejemplo. Pam. Fine. ¿Ves? Vaya, que tienes ahí al alcance de tu mano todo esto. ¿Qué características tiene esta aplicación? Bueno, pues como ves en atareado.es, en la página web, te he dejado algunas características interesantes sobre foliate para que veas. Por ejemplo, entre las características que a mí me llaman más la atención, pues el tema de que permite diferentes formatos, diferentes tipos de formatos. También te permite personalizar la tipografía con la que estás viendo los libros. Hay quien está más acostumbrado a utilizar formatos de texto, quiero decir, tipografías sin serifa, sin las típicas curvas y otros que estamos más acostumbrados a utilizar formatos o tipografías de estas que son rectas, donde no tienen, creo que lo he dicho al revés. Quiero decir, hay quien está acostumbrado a los que tienen serifa, que son los de las curvitas, y hay quien no utiliza las serifas, las sans serif, las que son todo, pues la L es un palo, la I es un palo y un punto, y cosas de estas. Esto ya depende de cada uno. A mí en particular, pues me gustan las sans serif, las que no tienen serifa, porque me parece que son mucho más cómodas a la hora de leer. También te permite la idea, bueno, es más, podemos verlo aquí directamente. Vamos a ver, preferencias. Ahora lo estás viendo, vamos a ver. A ver si nos deja, interfaz. Vamos a ver. Pues ahora no encuentro, comando de texto a voz no, abrir el último libro, lectura. Chico, ahora me va a dejar en ridículo esto, qué barbaridad. Preferencias, libro, a ver. Ah, tema. Madre mía, madre mía, es ridículo, ¿sabes? Y está directamente en el menú. Bueno, como ves, esta es la de serifa, y puedo elegir sans serif. Sans serif. Bueno, sans... No hay ninguna sans serif. A ver, alguna que no tenga serifa. Bueno, esta de aquí, Sago... Yo te diría que esta no tiene. A ver. Bueno, es que esta se ve un poquito... Vamos a probar con una letra 14. No. Esta es demasiado... Mira, una sans, sans regular. Esta es la que yo estaba buscando, sans serifa. Vale, vale, vale. O sea, ves, la diferencia entre estas sans con respecto a la serif, directamente. A ver... Ves que una tiene curvitas y la otra no. Bueno, son pequeños detalles. A ver, el espaciado, los márgenes y el ancho. Todo esto lo puedes configurar para que vaya, para que se adapte mejor a tu forma de leer. Yo, actualmente, como solamente estoy leyendo, o sea, lo utilizo así a partido, pues no tengo problemas. ¿Qué más te he dicho yo? El tema. Puedes elegir otro tema. Por ejemplo, los típicos. Los... El group box. El grupo oscuro, dependiendo de cuándo lo vayas a utilizar. O también gris, oscuro, claro, sepia. Aquí tienes todo un tipo. Es más, puedes elegir hasta un tema personalizado, donde tú le das el nombre y puedes elegir, pues, el tipo de fondo, el color del texto, todo este tipo de cosas. ¿Qué más cositas interesantes tiene? El tema del espaciado, esto te lo he dicho. El tema de los márgenes. El ancho que está a 1.400. A ver... Sobre el tema del libro. Recargar... Exportar notas, importar notas. Yo creo que aquí poco más... Vamos a ver. La biblioteca. Bueno, pues otra parte importante de esto. ¿Por qué? Pues básicamente porque tienes aquí todos los libros que, por ejemplo, yo ahora mismo tengo descargados. Los libros que puedes acceder de forma fácil. Es más, no solamente esto, sino que además tienes acceso a varios catálogos donde puedes, de forma sencilla, descargarte libros. Vaya, esto cada uno. Yo, como digo, básicamente no me verás utilizándolo para un libro de lectura porque me resulta incómodo leer aquí. Sin embargo, para el tema de, como te decía, para el tema de utilizarlo del libro de consulta o libro de referencia, que es exactamente lo que me hace falta a mí, pues me viene perfecto. Bueno, ¿qué más cosas hemos visto aquí del tema de las preferencias? Abre el último libro, pasar dando un toque, la posición, pie de página izquierdo, pie de página derecho, abrir imágenes, donde guardo los libros y luego algunas cosas adicionales. También fíjate aquí que puedes utilizar un comando de texto a voz para pasar todo el texto este a voz. Yo esto tampoco lo utilizo porque, vuelvo a insistir, lo estoy utilizando básicamente como herramienta de consulta, como el libro de referencia. A ver, ¿aquí más cosas? Bueno, pues aquí una de las grandes ventajas es que tienes directamente el menú. Con la gran ventaja que tienes del menú, bueno, del menú, el índice, perdón, el índice. Con lo cual, aquí vas a poder acceder rápidamente y de un solo vistazo a lo que necesites para poner notas y para los marcadores. Por ejemplo, a ver si... Bueno, para esto lo más cómodo es utilizar los atajos de teclado, que te lo voy a enseñar aquí ahora. Fíjate, estos son dos páginas de atajos de teclado. En el caso de que utilices gestos, a ver, con dos dedos a la página izquierda, vamos a probarlo. Con dos dedos a la página izquierda. Vale, es importante tener touchpad para poder hacer esto. Estoy tocando el touchpad de otro ordenador y efectivamente no funciona. Madre mía, hoy estoy a carajota, pero total. Bueno, vamos a ver. Para aumentar el zoom, ojo a la traducción, eh. Control más, control menos y control cero. F11 para conmutar a pantalla completa. F9, a ver. Esto es una lástima porque lo suyo sería tenerlo aparte y poderlo mostrar. Control D, ¿ves? Control D. Marca la posición actual. Y luego, ¿dónde estaba? Mostrar los contenidos, mostrar las notas, abrir. Mostrar los marcadores, control A, control A. Vale, esto es que va, te da directamente a esto. Mira, si seleccionas aquí un texto, perfecto. Aquí, hoy, vamos a ver, seleccionando. Simplemente seleccionar, no hay que hacer nada más. Buscar el diccionario, fíjate que interesante. Buscar el diccionario, buscas la Wikipedia o traducir. Traducir, evidentemente lo más interesante sería traducir al español en este caso. A ver, ahora aquí viene el problema porque esto, vale, está aquí el español. En mi opinión, en el mejor caso, ¿ves? Perfecto. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer aquí añadir, resaltar. Y aquí le podemos poner una nota. Esta es una nota de prueba. Y ya está. Y ahora, si hacemos un control A, que hemos dicho, aquí tienes la anotación. Es que es perfecto. Esto es perfecto. Precisamente para esto que te estoy hablando, para el tema de utilizar lo de libro de referencia, es perfecto porque te permite no solamente tener ahí, pues, todos los comandos, por ejemplo, en este caso, todos los comandos de Linux que vas a utilizar, sino que, además, la ventaja que tienes es que puedes ir poniendo ahí tus casos de uso, lo que hayas utilizado recientemente. Por ejemplo, esto es la aplicación que hablé recientemente sobre TLDR, que es esta ayuda que simplemente te muestra algunos ejemplos de algunos comandos, pues aquí es perfecto. Esa herramienta sería exactamente lo mismo que esto, pero que, además, tú puedes ir añadiendo tus casos de uso. De forma que, la próxima vez que vengas aquí, la próxima vez que vengas a ver cómo funciona TLDR, simplemente es mirar esto y, además, ver tus casos de uso. Claro, le puedes sacar todo tipo de jugo a esto. No solamente esto, sino que, además, si te has fijado anteriormente, a ver, bueno, estas son las opciones avanzadas. Vamos a ver, había uno. A ver, ¿dónde lo he visto yo? Yo lo he visto por aquí. Ah, bueno, no. Yo lo he visto en los atajos de teclado, exactamente. Que te permite mostrar la tabla, mostrar... Bueno, pues ahora no lo encuentro. Pero te permite tanto importar como exportar las notas. A ver si lo encuentro ahora. Libro. Ah, míralo, aquí estaba. Yo sabía que estaba aquí. Vale, aquí te permite importar o exportar las notas. ¿Ves? Exportar las notas en JSON. Y esto luego lo puedes utilizar, lo puedes hacer... Claro, es que imagínate el potencial que tiene esta herramienta precisamente para esto que te estoy comentando. No solamente para esto. Te puedes hacer todo tipo de cosas, ¿eh? Pero a mí, por ejemplo, toda esta opción, pues, me resulta muy interesante. Me resulta muy interesante. ¿Vale? A ver, ¿qué más cosas te he dicho? Pues, el tema de los temas personalizados, como te digo. Los diferentes modos de visualización. Pues, esto es por páginas o lo puedes hacer continuo. Esta opción, esta opción la puedes seleccionar de... A ver. A ver, esto no era aquí. Esto era en avanzado. Aquí está. Con desplazamiento continuo. A ver, lo tiene que volver a cargar. Pero fíjate que ahora no hay saltos entre páginas. Tú vas una a continuación de la otra. Bueno, son pequeñas ventajas o pequeños usos. Que dependiendo de... Para lo que vayas a emplear esta herramienta, pues, te va a venir perfecto. Es con desplazamiento. ¿Ves? A mí es que, claro, precisamente me gusta esto. Que cada uno está en una hoja y al dar el salto, pues, te permite abrirlo. Vamos a ver alguno más. Voy a ir a la biblioteca y a ver si podemos abrir el de... El terminal no. Esta. El Description Bus. Este es uno de los libros. Vamos a ver. Este yo creo que ya es un poquito antiguo. Esta versión. Bueno, de febrero. ¿Ves? Esto es lo que te quería comentar anteriormente. Aquí tienes todo el tutorial. Todo el tutorial, todo el guión. La introducción, qué es BAS, todo. Un poquito de historia sobre BAS. Y te permite ir a cada uno, a cada sitio. Lo tienes aquí. En fin. Que, como ves, está perfectamente. Está perfectamente. Es que es una maravilla. Y todo esto lo tienes accesible directamente desde Foliate. Es que, claro, tú ponte aquí justo en este. A ver si hubiera algún ejemplo un poquito más adelante. Funciones. Funciones en BAS. Vale. Vamos a ver. Por ejemplo, tú esto lo tienes aquí. Lo tienes en tu columna de la derecha, por ejemplo. Y abres ahora un terminal. Lo pegamos aquí a la izquierda. Y ahora, pues, podemos probarlo directamente, ¿no? Vamos a hacer cd. BIM ejemplo.sh directamente. Y ahora. BIM BAS. Y ahora voy a poner mi función para apreviar un poco. ECO. Hola, mundo. Y ahora mi función. Y ahora lo podemos ejecutar. BAS. Ejemplo. ¿Ves? Claro. Tienes aquí lo que quieres hacer. Y aquí, a continuación, en el libro, tienes todo esto. Siguiente. Pues, podrías poner aquí, como te he mostrado anteriormente, hacer una anotación. A ver si me deja. Aquí ponemos una anotación. Otro tipo de función. Y pones tu ejemplo. Esta función, por ejemplo. Tintin, tintin. ECO. Otra. Y esto es un poco lo que te quería comentar. Claro. Ahora tienes aquí esto a tu disposición. Cada vez que llegues aquí, o cada vez que quieras consultar, vas aquí y perfecto. Y esto es un poco. Sobre la configuración personalizada. Bueno, esto ya te he estado mostrando. Ahora, la instalación. La instalación. Tienes diferentes opciones para realizar la instalación. Tienes en formato Flatpak. Pero, yo, mi recomendación actualmente y a día de hoy, es que utilices el formato .dev. Que utilices el formato .dev porque la integración con Ubuntu y con otras distribuciones va a ser perfecta. Mientras que con Flatpak o con Snap o, pues, las cosas no son exactamente iguales. No funciona tan bien. Para ya, la instalación te dejo en las, en, ¿cómo se llama? En el comentario del vídeo. Te voy a dejar un enlace a la página web para que te resulte fácil seguirlo. Para que veas todo lo que he comentado aquí. Y no solamente eso, sino también cómo puedes instalarlo. Y en caso de que no te convenza la aplicación, porque realmente no se adapta a tus necesidades, ¿cómo puedes desinstalarlo? Así que, nada. Tienes aquí una herramienta que no te puedes perder. Porque Foliat es una herramienta espectacular. Vaya, como herramienta de consulta, como herramienta de referencia, yo creo que no tiene parangón. Así que, a disfrutarla. Venga, un saludo y nos vemos en la próxima herramienta.